Bueno, mire, aquí os quería presentar algunas pantallas estáticas, como os digo, aquí tenemos el dólar index, ok, y con esto, el resaltador que tenemos aquí, ok, trataré primero de esta forma estática de explicar, como veis, ahí yo tengo marcado el dólar index, ok, la línea verde que está aquí corresponde a la media de 30, yo le he dado ese color, la línea amarilla corresponde a la media de 50 y el rojo a la media de 200. Aquí abajo a la izquierda, si veis hay unos cuadritos rojos y verdes, también este indicador está basado en las mismas medias, ok, absolutamente no cambian en nada. Esperadme que me falta en la próxima pantalla quizás, porque aquí no lo puedo ver, pero bueno, ahora os lo muestro. Ok, estas serían las tres medias que yo utilizo, nada más, ¿vale? Nada más que eso. Aquí lo podemos ver exactamente igual y digamos en qué consiste esta técnica. Aquí os la voy a explicar de forma estática. Generalmente, lo que yo he aprendido, vuelvo atrás, el ADN1, ¿vale? Generalmente casi todos los robots, indicadores que hay, basan su, digamos, punto de atención en este punto, en el punto del cruce. ¿Ok? Generalmente si la media de 30 rompe a la de 50, ¿vale? Pues se supone que va a ir hacia abajo. En este caso se da perfectamente. Ahora bien, yo lo que he descubierto y lo que, digamos, quería compartir con ustedes es que no es el momento de la rotura, sino antes. Por eso tengo ese indicador de ahí de la izquierda, ¿vale? Que me da el aviso unos momentos antes o me da una doble confirmación. Digamos que este indicador que tengo aquí abajo, ¿vale? Que estoy marcando, es muy simple. Es la media de 30, TN1, TN15, tengo una visión global, ¿vale? De dónde están las medias en cada uno de los periodos hasta inclusive el mensual. ¿Ok? Esto me está dando, digamos, una visión global de lo que es la tendencia, no solo inmediata, sino incluso aquí la estamos viendo ya más largo plazo que sería el de 1. Pero, como os dije, yo me baso para esta técnica esencialmente en este bloque, ¿vale? De H1 a M1. Y no tengo que ir recorriendo el gráfico para verlo, aquí ya lo tengo. Entonces, ¿en qué consiste esto que yo hago? Que cuando la media de 30, estamos hablando de M1, va a envolver el precio, digamos, parte de aquí abajo, ¿ok? Va a envolver el precio, aquí arriba, ¿vale? Y esta, que fue lo que ocurrió el viernes, esta gráfica es del viernes, del index dólar, ¿ok? Cuando la envuelve y además este indicador de aquí se me pone rojo, yo hago una entrada de corto, aquí. Este sería el momento, digamos, de la entrada. ¿Hasta dónde mantengo la posición? ¿Vale? Dijimos que 10, 15, 20 pips. Lo normal, ¿vale? Es que yo voy a pasar al gráfico de 5 minutos para que lo veamos. Le digo ahora, de todos modos, lo vamos a ir viendo de forma práctica. ¿Vale? Aquí tenemos el dólar index en gráfico de 5 minutos. Yo, generalmente, ¿vale? Estábamos aquí arriba, donde están todos estos manchurones. ¿Vale? Voy de la media de 30 a la media de 50. ¿Puedes eliminar los dibujos? Sí. Porque si no, si no, puede generar confusión. Vale, vale, sí. Pero te voy a borrarlos. Vale. Aquí tenemos otra vez la de... Vale. Yo voy, generalmente, ¿vale? Como os decía, de la media, o sea, de la M1, ¿ok? A la M5. En estático es un poco complicado que lo veamos, pero ahora os lo voy a mostrar. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Que yo he aprovechado el momento de esta bajada que teníamos aquí, de este momento cortito, ¿vale? Que fueron una buena cantidad de pitch realmente, ¿vale? De aquí, que yo entré, porque recibí la indicación, ¿vale? Y en cuanto se me enciende, en M5, uno de los indicadores, en este caso, la media de 30 que tenemos aquí, ¿ok? Me está diciendo que va a haber un movimiento de cambio, ¿ok? Yo en ese momento me salgo. He sacado 30, 40 o 20 pitch. Bueno, es el momento. Si yo después quisiera seguir ampliando, digamos, más, tendría que ir viendo lo que pasa en otros periodos. Que eso, como os digo, lo vamos a ir viendo de forma más práctica en un segundo más. Esto lo quería mostrar del dólar index, simplemente a secas, ¿ok? Esta es una de las cosas que anime, una de las bases importantes en el trading que yo utilizo. Tenemos aquí a nuestro amigo el crudo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado con el crudo? También esta es una gráfica del día viernes, ¿ok? Aquí tenemos el crudo en gráfico de 5 minutos. Esperadme que no sé si... Aquí tenemos estas 40. Vale. El punto de entrada, ¿vale? Que a mí me dio el crudo, fue aquí arriba. En esta vela de aquí. ¿Ok? Se me... Digamos, la vela... Perdón, la media de 30 venía a envolver de abajo a la media, a esta vela. La envolvió. Se me empezaron a encender estos tres indicadores de aquí de la izquierda, en rojo. De primero, el de 30 y el de 50 se encendieron muy rápido, ¿vale? Y yo aproveché este momento. Ok. Aproveché este momento. Obviamente, la demática está tirada. Y aquí encontramos una cosa que es un poco curiosa, digamos. Os decía que estaba existiendo esta compensación, entre comillas, o si estaban los mercados equilibrando. En este caso, no se ha dado porque aquí abajo, como veis, tengo el index dólar, ¿vale? Que corresponde a esta línea blanca, que tenemos aquí, con sus tres medias respectivas. 200, la media de 50 y la media de 30. Las mismas medias que tengo en el dólar. Solo que me lo muestra en pantalla aparte porque el index dólar. Este indicador es interesante, no es mío. Yo he modificado, le he metido simplemente las tres medias a mi gusto, ¿vale? Es interesante porque aunque el broker vuestro no ofrezca este... Yo he encontrado un poco broker realmente que ofrece en el dólar index, ¿vale? Y aquí también funciona igual, ¿vale? Porque llama, bueno, técnicamente a... Está cogiendo los datos desde el exterior. Vamos a ver otro... Os muestro que no solo esto funciona en los cursos de monedas. Quería puse el index dólar, pongo el crudo. Y vamos a poner aquí también otro... En el CAC 40. Si nosotros nos fijamos, ahí tengo el CAC 40 en M1, ¿vale? Y esta, digamos, imagen la traje porque es la que quizás recoja mejor la idea de lo que yo os quería transmitir o os quería mostrar. La idea, ¿cuál es? Que es antes, antes de que se produzca el cruce, ¿vale? Lo normal sería, o lo que a nosotros nos enseñan normalmente, es que en este punto... A ver si me deja marcar esto... El color amarillo. Vale. Tampoco funciona. Resaltador. No, vamos a ver, la columna. A ver, este va a seguir, color amarillo. No, no pinta. Bueno. Yo suelo hacer las entradas, y si os fijáis aquí, no puse el indicador de los poloncitos, porque quería centrarme, digamos, en esto. No es al momento del cruce, es decir, cuando la media de 30, que es la línea verde que vemos aquí, se cruza con la de 50, sino que es antes. Cuando la media de 30 empieza a envolver, ¿vale? Aquí esta es una entrada que yo hice, ¿vale? Y salió bastante bien. Fueron, si no me equivoco, unos 132 puntos los que salieron. Esta media de 30 fue poco a poco, poco a poco, a romper a la media de 50, ¿vale? Y después se chocaron con la de 200. Y ahí se produjo otro movimiento a la baja. Aquí sí vemos una cosa que es importante, de lo que yo también hablaba antes. Como veis, aquí abajo tengo el indicador del dólar index, ¿ok? El dólar index ha hecho el mismo juego. Y si los índices, en este caso, si el euro, ¿vale? Si el dólar index sube, el euro está cayendo. No tengo ni que ir a verlo, porque esto ya me lo están diciendo de forma casi automática. ¿Ok? Si el euro cae, los índices europeos suben. Y si los índices europeos caen, el euro sube. Eso es lo que, digamos, yo estoy viendo, estoy percibiendo, que está empezando otra vez a ocurrir. Se está alcanzando una cierta compensación. ¿Vale? Dentro de la gran volatilidad que hay reinante en este momento, que ya llevamos un tiempo bastante grande con el economía. ¿Vale? Como vemos, aquí, el CAS 40 en M1, ¿ok? La media de 30 ha ido a la media de 200. Los que hayan seguido el índice el viernes lo pueden comprobar. Incluso en sus plataformas. ¿Vale? Lo que ocurrió en este momento. Ahora vamos a ver el CAS 40 en 5 minutos. Que también, os digo, que es interesante esta fotografía. Por eso la saqué. ¿Vale? Yo me fijo, como os decía, no tanto en el momento del cruce. Si no, más bien, cuando esta línea de 30, cuando la media de 30 va a envolver el precio por debajo. En este caso, ¿vale? Esta media de 30 ha seguido cayendo. Se envuelve el precio. Y después va a buscar a la media de 50 primero que a la media de 200. Si las dos medias, en este caso, ¿vale? En M5 está bajista. ¿Vale? Aunque aquí se ha producido una figura interesante. ¿Vale? En M5. Y si lo vemos en M1. Sería casi una confirmación. Vamos a ver el momento atrás. ¿Vale? Si vemos, aquí en M1 nos dio un primer aviso también. ¿Ok? No me voy a ahora enredar con el tema de las velas. Porque estamos viendo que muy concreto. Y en ese sentido quiero ser muy coherente también con lo que digo. Hay que tener una disciplina. Me quiero centrar esencialmente en este. Esta media de 30, en la gráfica de 5 minutos, ha empezado a caer, a bajar más rápido la disposición. ¿Ok? Es perdón. Aquí, como veis, hay tres líneas. Una roja, una amarilla y una verde. ¿Ok? Estas son las medias móviles, digamos, normales. Las que nos trae la plataforma, simplemente que están en periodo de close y son medias simples. Estas tres líneas son las mismas medias, pero un poco más aceleradas. Van un poco más rápido. ¿Ok? A mí, ¿para qué me sirve esto? Obviamente, para un scalping, cuando esta media de 30 envuelve el precio, como lo vimos aquí en M1, si vemos la media de 30, ha venido hacia abajo, ¿vale? Se ha comenzado a lateralizar y ha comenzado a girar. ¿Cuál es el punto de entrada? ¿Vale? Aquí hay dos posibilidades. Si yo tengo, no me da miedo el riesgo, digamos, mi punto de entrada lo voy a hacer aquí. ¿Vale? Cuando esta media ya empieza a envolver la vela aquí. Si tuviese aquí el indicador, que luego lo veremos, veréis que en M1, ¿vale? Se me empiezan a encender verdes. Los tres indicadores. Por ende, me está confirmando que esta media, perdón, que este valor va a subir. Va a subir. Otra confirmación que tengo para esta técnica en concreto es que el dólar index, ¿vale? Está empezando aquí a subir dentro de la volatilidad que ha tenido. Su media de 30 y su media de 50 están rompiendo a la media de 200, que hay una línea roja siempre, ¿ok? Y, por ende, el euro está cayendo. Si el euro está cayendo, como tiene que estar cayendo, ¿vale? O como estaba cayendo, en este momento de M1, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que este valor va a comenzar a subir. ¿Vale? Os digo, aquí en este caso, yo estaba ahí, y le saqué, si no me equivoco, 143 pips. Si 143 pips, solo se le saqué a esto, ¿ok? Ahora lo vamos a ver en el MetaTrader, ¿vale? ¿Qué ocurrió aquí con esta de 5 minutos? Y lo vais a ver, que esta línea de 30 vino aquí abajo, envolvió el precio, ¿vale? Y luego comenzó a tirar hacia arriba. Y curiosamente, la media de 50 también se comienza a girar hacia arriba, y la media de 200 se pone lateral, se lateraliza. Como diciendo, a estas dos medias, aquí os espero, ¿vale? A ver si podéis conmigo en el momento. Eso es lo que yo me refiero con la técnica de aprovechar el momento. Es un momento que tenemos, que nos ofrece el mercado. Más aún aquí, si nosotros nos fijamos bien, vemos que hay un pequeño gap, ¿vale? Generalmente, lo sabemos, en el M1 y el M5, estos gaps en el intradiario, generalmente, lo cual no quiero decir que es 100% de las veces, pero me atrevo a decir que un 90% de las veces lo cierran. Si un valor, como el CAC 40, el SP, el IBEX, es casi, casi que del libro, si el IBEX deja un gap, o lo cierra por la mañana, o lo cierra por la tarde, pero lo cierra, siempre. ¿Vale? Eso sí, me atrevo casi que hacer un catecónico. ¿Vale? Entonces, esto es una visión estática, digamos, de lo que quiero transmitir. No sé, Luis, si hay preguntas. Muy bien, pues vamos a, te voy transmitiendo las preguntas. De acuerdo, hay varias preguntas al respecto, preguntas, Sergio L, Alejandro, Aldana, Hernán Alejandro, ¿esta técnica es aplicable a Forex o también se puede aplicar a opciones binarias? Yo binarias no lo he aplicado, sinceramente. Yo únicamente lo aplico en Forex. ¿Vale? Entonces, no sabría decir eso. Muy bien. No sabría decir si en binarias sirve o no sirve. Pregunta Harold Torres, ¿cuál es tu par preferido para esta estrategia? Mira, los tengo aquí abajo, os lo digo. Obviamente, el euro dólar, que funciona muy bien, la libra con el dólar, el dólar canadiense con el dólar americano y el AUC, esencialmente son los, el dólar australiano con el dólar americano. Son los pares que más me gustan para esta estrategia en concreto. Yen con el dólar da buenas posibilidades, lo que pasa que en el caso del Yen percibo que hay mucha más manipulación por parte del gobierno japonés quizás. Entonces, aunque los indicadores dicen A, no solamente en esto, pero normalmente suele ocurrir lo contrario. entonces yo me centro en estos pares de divisas, en el rublo actualmente no se puede operar, la verdad, lo digo que es una pena, porque presenta magníficas oportunidades, ¿vale? Yo no sé, los brokers lo tienen cerrado, ¿sabéis? Desde desde aquel momento en el de rublo casi llegó aquí arriba con el dólar a los 80 prácticamente y con el euro creo que casi llegó a los 100, todo absurdo. Hubo ahí bastantes problemas si estáis en el mercado desde tiempo atrás. A mí aquí me pasó una cosa bastante curiosa, yo estaba haciendo apuestas del rublo con el dólar, os digo sinceramente que me fue muy bien porque pillé prácticamente toda esta subida, ¿vale? Y de la noche a la mañana el broker me dice que ya no ya no se puede operar más con el rublo, de hecho tenía una posición de cortos que la hubiese mantenido porque estaba bastante decantado, ¿vale? Basándome esencialmente en estos indicadores, esencialmente en estos indicadores, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la respuesta es decir, el dólar con el, el euro con el dólar, perdón, la libra con el dólar, el dólar canadiense con el americano y el dólar australiano con el dólar americano, en esos pares. Después, en cuanto a índices, el SP es un índice que me gusta mucho, también lo opero con bastante frecuencia y el HAC40, ¿vale? También lo suelo operar con bastante frecuencia. Siguiente pregunta. Patricio, ¿te leo la siguiente? ¿Perdón? Ah, es que parece que se dejó de escuchar. ¿Te leo la siguiente pregunta? Sí, sí, dame la siguiente pregunta, no hay problema. Bueno, preguntan varios compañeros por el indicador si se puede, si lo puedes compartir para descargarlo. Sí, 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 vamos, yo lo comparto en el foro, ¿no? Muy bien, pregunta Juan José Masía que donde se puede descargar, Antonio Montiel, el nombre del indicador, así que estará en el foro disponible. Sí, yo esta tarde misma, vamos, esta noche, una vez que acabemos, si queréis, lo cuelgo ahí, en la parte de indicadores, si no me equivoco, que ahí del foro, os pongo los tres, ¿vale? Uno se llama dólar index, que es el que está aquí abajo, este de aquí, yo le puse mis tres medias, pero le voy a poner simplemente tres medias móviles, ¿vale? Que dentro de estas tres medias móviles, tengo aquí aparte, a la derecha, el precio de las medias, digamos, normales, ¿vale? Para hacer una comparativa, que a su vez, se corresponden con esta línea roja, esta línea amarilla y esta línea verde. Son los tres colores que yo utilizo. Os lo doy en abierto si queréis, no tengo ningún problema, para que lo modifiquéis, si hay alguien que pudiese mejorarlo, me encantaría, ¿vale? De hecho, en el MetaTrader 5, me voy a saltar un momento, a ver si se puede ver, os lo muestro, que hay una cosa interesante que he visto, a nivel gráfico, más que nada, más que nada, una cuestión gráfica, espera, voy a cambiar aquí, el index dólar, esto en el MetaTrader 5, 5, ¿vale? El MetaTrader 4, que aquí tengo la cuenta de nuevo, con lo que voy haciendo todas y otras cosas, el indicador este del dólar index, ¿vale? Lo han mejorado, da más posibilidades, y como veis, presenta las velas japonesas, es interesante, me ha gustado. Estoy tratando de ver cómo lo traslado esto al MetaTrader 4, aunque el sistemita este de la línea blanca, que es el dólar index, yo le he dado un poco más de anchura para tenerla más clara, ¿ok? Funciona bastante bien, ¿vale? Es un indicador que no es muy pesado, sinceramente, a mí me gusta tener la pantalla muy limpia, no tener, no tener la pantalla muy llena, por lo menos en forma de hacer el trago, ¿ok? Esta tarde, si no mañana por la mañana más tarde, los tendréis ahí los indicadores colocados en el foro sin problema. No sé, Luis, si hay alguna pregunta más. Luis. Sí, pregunta, hay varias, pregunta Mateo Gambín, el crudo no tiene mucho express en tu broker para hacer scalping, lo pregunto porque tengo unos brokers y se les pierde desde 5 o 6 pips. ¿Perdona? Preguntaba Mateo si el que que express tiene el crudo en tu broker, dado que en otros brokers se la ha visto que tienen entre 5 y 6 pips. 13 pips. En mi broker el split que tiene el crudo es bastante cortito, la verdad. Son 8 pips. ¿Ok? Muy bien. Preguntar. En el tema de monedas, por ejemplo, a veces se pasan tres pueblos porque remeten unos sprits que vamos, para sacarle un euro hay que dejar correr mucho el tema. Perdona, Luis, eso es una pregunta importantísima que de hecho también nos lo quería decir. Yo tengo un indicador que me muestra el sprint. para la técnica de scalping yo también suelo utilizar estos valores porque tienen los sprits más cortos. Con sprits muy largos, por lo menos mi experiencia me dice que no sirven mucho las técnicas de scalping porque si queremos ganar 5 pips y nos cobran no sé, 80 pips, 80 puntos de sprint, pues lo más normal es que nos salgan todas las operaciones mal. Entonces, eso también me parece una pregunta sumamente importante y la agradezco. ¿Siguiente? ¿Te hago la siguiente pregunta? Sí, sí, siguiente pregunta, Luis. Cada vez que, por favor, cada vez que despoir concluir la respuesta avísame para poder comenzar para prevenir. Pregunta Antonio Montiel, ¿el punto de entrada lo da entonces en M1 y no en 5M? Perfecto, mira, ahora aquí lo vamos a ver de forma práctica, yo creo que tenía aquí preparado eso. Había preparado en el dólar index el punto de entrada, el punto de entrada en M1 y yo me hago la pregunta aquí, ¿habrá continuidad? ¿No habrá continuidad? Como os dije, ¿vale? En M1 estamos ahora en el dólar index, ¿vale? Esto es del viernes, se me pone la media de 30, la media de 50 aquí abajo en este recuadro, digamos, en verde y me dio justo el punto de entrada aquí, ¿ok? donde envolvió, cayó, ¿vale? Pero en lugar de seguir la tendencia inmediata del valor como en este caso que hizo seguir la tendencia inmediata, se la alteralizó, a pesar de eso, rompió y volvió a rebotar, ¿ok? Justo en ese momento es cuando yo le hice la entrada, ¿vale? ¿Hasta dónde le hice la entrada? Bueno, en este caso, ¿vale? La entrada, como veis en M5, está hecha aquí, ¿vale? Y me he ido hasta acá. ¿Hasta dónde generalmente, generalmente, yo voy de el M1, que sería aquí la media de 30, hasta la media de 50, que sería esta de aquí. O un poco antes de la media de 50, me salgo. ¿Ok? Por lo menos, mi política es que hay que dejar un poco de dinero para los demás también y no te lo quieras ganar tú todo porque si no, después lo puedes perder. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, si quiero ganar 20 pips y los tengo, me salgo. Que después resulta que podría haber ganado 500 pips. Oye, no importa, yo estoy feliz porque quería 20 y ya los tengo. ¿Vale? O pero 40, ya son míos. ¿Vale? Vamos a profundizar un poco en esta pregunta y perdonadme que me cambie al CAC 40. ¿Ok? Os decía que quería verlo lo que había hecho el viernes en esa gráfica, en esa estática que os mostré. ¿Ok? El punto de entrada, ¿Vale? Fue hecho prácticamente aquí. ¿Ok? Donde está este bloque que era el dibujo que habíamos visto antes. ¿Ok? Como os dije, yo seguí, como veis aquí, quiere romper hacia la baja, la media de 30, pero siempre vuelve. Es como un imán que lo tira. ¿Ok? Esto es una cuestión importante para, para, para no, digamos, desesperarnos. otra cosa importante que no quiero que se me pase es donde marcar el stop. ¿Vale? Si yo hago la entrada aquí, donde el precio empezó a envolver a las velas, ¿Ok? Yo el stop se lo voy a meter en la última velas o aquí o aquí. Ese es mi stop loss de pérdida. ¿Ok? Que resulta, porque estamos hablando y no nos olvidemos de un momento muy particular de, de, de una extrema volatilidad. ¿Veis? De una extremísima volatilidad que estamos sufriendo hoy en día. ¿Vale? Porque usted es a Draghi y como no sé qué pasa, ¿no? Se sube una chica a la mesa de Draghi y los mercados parece que, no sé que, ¿qué es lo que ha ocurrido en ese momento? ¿No? Que a progresar de la mínima argusia para crear confusión en el mercado, ¿no? Para eso están los tiburones de por medio para comernos a nosotros que somos los pequeños. Entonces, si yo hago mi punto de entrada aquí, le marco mi stop aquí abajo. ¿Vale? Y si quiero arriesgar más, pues me se lo pongo un poco más abajo a tu lado de aquí. Que sería un stop lógico para mi modo de ver aquí. ¿Ok? Como veis, en M1 se me han encendido las dos cuadritos estos en verde y yo hago mi punto de entrada. En este caso, me acuerdo porque estaba operándolo, fue prácticamente en esta zona de aquí. ¿Ok? ¿Hasta dónde me voy a ir? Bueno, dejo que el valor corra y corra y corra. Vamos a ver, aquí me voy a M5 inmediatamente. me voy a M5 ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle una etiqueta aquí simplemente para que sepamos que fue la entrada. ¿Ok? Entrada. Aquí fue mi punto de entrada. Ahora, en M1. Me voy a M5 ¿Ok? Y como podemos ver ¿Vale? Esta vela perdón, esta vela no, esta media de 30 ¿Ok? Ha hecho exactamente lo mismo que en M1. Lo ha envuelto digamos al al buscar el precio y lo está tirando hacia la media de 50. Como dije, estas medias estas tres medias de líneas lineares ¿Vale? Son más rápidas que las medias convencionales. ¿Ok? De todos modos tienen algunos puntos de coincidencia. En este caso esta media lineal ¿Vale? Es la de 30 ¿Vale? Está el precio por encima de la media de 30 ¿Ok? Y está empezando a romper la de 50 que sería la línea amarilla. Aquí tenemos una figura que nos está indicando lo mismo y nos apoyamos otra vez en lo que está haciendo nuestro amigo el dólar de index aquí abajo. Está haciendo lo mismo. Está tirando el precio hacia arriba por ende el euro ¿Vale? Si nosotros nos fijamos ahora vamos a ir al euro ¿Vale? Está haciendo exactamente lo contrario ¿Vale? Que fueron unos mini robotes que hubo aquí. Ahora vamos a analizar con el euro pero quiero centrarme en este porque os digo que me parecía súper interesante ¿Ok? Si después nosotros queremos alargar un poco ya tenemos nuestra entrada hecha aquí tenemos nuestro stop marcado aquí abajo perdóname voy a meterle una línea aquí ¿Vale? Tenemos el stop loss de pérdida para mí una de las cosas más importantes de trading es esto sinceramente os lo digo el stop de pérdida ¿Vale? le marco el stop de pérdida e incluso aquí le podría marcar un taque profit yo el taque profit normalmente se lo marco unos puntos por debajo ¿Vale? de la línea perdón de la media de 50 puntos ¿Ok? Como os digo vamos a tomar de aquí el take profit ¿Vale? Vamos a cambiar de color a este color fucsia a este magento ¿Ok? Si queréis entre la línea blanca que sería el stop loss y el taque profit que sería cuando se acerca porque a veces aquí cuando toca esta línea cuando toca la media de 50 se puede producir dos cosas o la rompe y sigue con fuerza hacia arriba ¿Vale? o choca y se vuelve con bastante fuerza hacia abajo estamos hablando de momentos muy concretos de 1 y 5 minutos expuestos a una gran volatilidad como hay en este minuto ¿Ok? En este caso voy a avanzar un poquito y me voy a la al periodo de 15 minutos ¿Ok? Tenemos aquí nuestro punto de entrada si lo hemos hecho bien hemos entrado a 50 espérame voy a mirar aquí ¿Vale? Hemos entrado prácticamente a 50 61 ¿Ok? El precio ya está en 50 75 ¿Vale? Y que pues mira le he sacado unos cuantos de brillos me puedo retirar con tranquilidad ya le he sacado lo que yo quería ¿Ok? Pero si seguimos el análisis un poco más allá ¿Vale? Aquí yo lo que encuentro es una magnífica oportunidad de quizás aguantar un poco más el valor le subo mi stop loss ¿Ok? de perdida de perdida perdón mi take profit y ya tengo al menos garantizado algo porque en concreto también bueno por el valor que estamos analizando en este caso el CAC 40 que estamos venimos de un movimiento fuerte ¿Vale? Este estos verones casi de semana santa de Sevilla que le metieron el viernes ¿Vale? Poniendo como excusa que Grecia a lo mejor sale del euro ¿Vale? Con la importancia que pueda tener Grecia para todo esto pero bueno siempre hay una excusa para que el mercado nos marra ¿Ok? Y esto es lo que nosotros tenemos que estar atentos Vamos a ver si hay alguna pregunta Luis Sí pregunta Miguel Mogollón ¿Cómo decidió que sea un buen punto de entrada? ¿En qué se basó? Antes de continuar por favor las preguntas debéis plantearlas todas en el mismo renglón no enviéis diferentes preguntas a modo de chat o sea la misma pregunta fragmentada porque si no se queda dividida se queda entrelazada con las preguntas de otros compañeros Ok la pregunta es ¿Cómo se ha decidido ese punto de entrada? Ok Sí adelante Adelante vale mira yo decía vale en este caso vamos a seguir analizando un momento el CAC ¿Ok? Yo veo que la línea para mi maestra en este caso y me refiero siempre a M1 y a M5 por favor no nos confundamos después con otras cosas en la línea maestra me la está marcando la media de 30 esta línea de 30 que viene marcando una caída que aquí en este caso se ha dado perfectamente ¿Ok? Todo lo que estaba ocurriendo viene de aquí arriba esta caída ¿Vale? Y espero no que haya confusión pero si os dais cuenta la línea de la media de 30 venía de aquí abajo voy a chicar un poco más la gráfica para que lo para que lo veamos y para tratar de a ver si soy capaz de transmitir lo que quiero ¿Vale? la línea de la media de 30 viene desde aquí ¿Ok? ¿Qué ha hecho la media de 30? ha envuelto el precio aquí ¿Ok? y nos está dando la primera indicación de ojo que aquí va a pasar algo ¿Ok? ¿Por qué? porque si os dais cuenta la media de 200 ¿Vale? aquí se ha lateralizado ¿Vale? está levemente lateral aquí y la media de 50 que venía acompañando esta subida de la media de 30 ¿Vale? se venían acompañando las dos ¿Vale? desde aquí como digo para mí no es este el momento de entrar aunque puede ser un buen momento pero ya es a veces es tarde ¿Vale? ya llegamos aquí y nos avisa ojo aquí va a pasar algo ¿Ok? ¿Cuál es el 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 por qué digo esta por qué hacía referencia a esto porque aquí tenemos todo este gran movimiento de bajada que hubo el viernes ¿Ok? y la media de 30 esta media de 30 que es más rápida si os doy cuenta que la media de 30 que tenemos aquí arriba ¿Vale? esta de aquí es la media de 30 normal digamos ¿Vale? la que os va a hacer me tratar es simplemente que yo la puse en forma gráfica ¿Ok? ha comenzado a envolver el precio y esto aquí a la derecha me lo ha confirmado este el recuadrito digamos que me da la visión general de dónde están las medias en cada uno de los periodos de tiempo ¿Vale? me dice que la de 30 y la de 50 están dándome una entrada al sistema aquí ¿Vale? y ahí es cuando se produce esto ¿Vale? cuando yo hago la entrada ¿Vale? hay una forma si queréis más segura entre comillas más segura porque aquí no hay nada seguro de confirmar esta entrada ¿Cuál sería esa forma más segura? que yo digamos en lugar de entrar aquí ¿Ok? entre ¿Vale? vamos a hacer una cosa para que lo veamos con más claridad voy a trazar aquí una línea horizontal aquí la línea horizontal para que lo veamos ¿Vale? yo aquí doy el punto de entrada me voy a a perdón a sí a M5 ¿Vale? si os dais cuenta obviamente aquí ya se ha producido un movimiento esta en M5 la media de 30 venía recién cayendo ¿Ok? si queréis tener como decía mayor seguridad aunque perderíamos este este movimiento de de scalping ¿Vale? que obviamente es un movimiento de 5 minutos bien de 15 minutos máximo lo perderíamos todo este este pequeño movimiento de subida que hubo aquí ¿Ok? bueno yo podría marcarme un eh un buy stop entrando aquí encima de la media de 30 en 5 minutos ¿Ok? esa es otra posibilidad que yo también en algunas ocasiones utilizo ¿Ok? en este caso concreto yo lo he utilizado en este valor que tenemos aquí ¿Vale? en el yo os voy a enseñar la verdad porque hay tantas líneas aquí en este en el dólar canadiense ¿Vale? el dólar canadiense vino de caer con mucha fuerza con mucha intensidad más aún en el en el periodo digamos mensual prácticamente rompiendo aquí esta es la media de 200 normal ¿Vale? el móvil de 200 lo ha roto desde hace muchísimo que no lo rompía ¿Ok? el dólar canadiense ha tocado un mínimo bastante importante nada nada despreciable ¿Ok? por ende ahora es el momento de plantearme en M1 y en M5 que esto tiene que recuperar algo también eso es digamos un poco el resumen de lo que es esta frase el carpe diem aprovecha el momento digamos que de las pocas cosas lógicas que hay en este mercado una de ellas es que después de un fuerte movimiento alcista o después de un fuerte movimiento bajista ¿Vale? hay una corrección hacia un lado o hacia el otro si yo estoy haciendo scalping voy a aprovecharme de ese movimiento al alza o a la baja ¿Ok? entonces en eso en eso consiste obviamente si yo veo el dólar canadiense que ha tocado aquí me está haciendo estas figuritas de vela que me están diciendo ojo que aquí va a pasar algo ¿Vale? perdóname que aquí lo tenía con estas líneas ¿Vale? que como os dije os explico aquí puse para modo de ejemplo simplemente el moving average normal en este color un poco exótico ¿Vale? que es el de 200 como veis la media de 200 que yo suelo utilizar ¿Vale? no coinciden en este caso esta va más rápido ¿Vale? en su en su caminar que la otra ¿Vale? la de 30 lo mismo en este caso sería esta la el moving average de 30 ¿Vale? esta me hace un movimiento mucho más acorde a lo que va a ocurrir o posiblemente ocurra en ese momento en el mercado voy a verlo ahora el mismo dólar canadiense con con lo que os decía ¿Vale? aquí aquí se me encienden dos de mis indicadores en verde ¿Vale? el de 30 y el de 50 normalmente es lo que ocurre y digamos viene como veis esto es lo que yo quiero sobre todo transmitir que cuando vemos que la media de 30 ¿Vale? empieza a venir con mucha fuerza como que como que quiere recoger como que quiere envolver el precio y tirarlo hacia arriba como en este caso se ve muy 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 claramente ¿Vale? ha hecho una parabólica hacia arriba ¿Ok? si lo veis aquí se ve muy claro yo ¿Dónde hago mi punto de entrada? ¿Dónde? esta media de 30 ¿Vale? coincida con al menos dos de estos indicadores y otra cosa importante que aquí el dólar índex que lo tengo aquí abajo no me he olvidado de él ¿Vale? me está diciendo ¿Vale? lo mismo que la media de 30 como veis aquí ha envuelto al dólar índex a la 1952 ¿Vale? si nosotros lo vemos el dólar índex directamente ¿Ok? a las 19 voy a agrandarlo un poquito para que se vea mejor a las 19 51 ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos? dos valores 30 y 50 en verde la media de 30 ha envuelto al valor aquí más aún aquí tenemos un una clara señal ¿Vale? de posible rebote que se dio en este caso ¿Vale? que se dio con bastante intensidad el stop lo tendría que haber marcado o lo marqué en su momento aquí ¿Vale? ese es mi stop loss porque aquí solo Dios sabe lo que puede ocurrir ¿Vale? y aquí se empiezan a juntar las tres medias ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando se juntan las tres medias? pues que hay una indefinición sea en M1 en M5 en M15 o en D1 hay una indefinición en ese momento del mercado ¿Vale? sin embargo si nosotros nos damos cuenta yo hago mi punto de entrada aquí me voy a M5 ¿Vale? mi entrada está aquí mi stop loss está aquí muy claramente delimitado ¿Vale? y le he sacado todos estos puntos ¿Qué puedo yo esperar digamos en este en este momento? Vale estoy en M5 he logrado mi digamos primer objetivo yo aquí me planteo una pregunta ¿Vale? a modo también de ejemplificar dado que estaba este webinar ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Vale? estamos hablando del día viernes a las 20.45 de la tarde cuando yo descargué esta cuando marqué todo esto ¿Qué va a ocurrir a eso? Pues mira según estos indicadores de M5 ¿Ok? esto ha chocado ya con una resistencia importante ¿Ok? que coincide además digamos con con casi todo lo que están dando los analistas ahora bien aquí por la hora que es por el día que era y por lo que había ocurrido ¿Vale? de haber venido el dólar index una caída bastante importante ¿Vale? el dólar index ha caído más de un 2% en estas últimas semanas que no es nada del otro no es no es ok sin embargo pues yo en mi técnica de scalping he hecho una entrada aquí basándome en este envolvente si ustedes quieren para no confundir no lo voy a hablar pero bueno en la línea la media de 30 esta ha envuelto el precio ¿Vale? lo ha envuelto y aquí tengo dos indicadores que me están diciendo marco mi stop y me voy para arriba con el ¿Hasta dónde? como dije antes hasta que normalmente se acerca o choca con la media de 50 que en este caso se vio perfectamente aunque después se lateralizaron los dos y aquí solo yo sabré lo que va a ocurrir ¿Vale? esto sería un análisis inmediato de estas dos de lo que ocurriría para el M1 y el M5 ahora bien para no contradecirme en mis palabras que os decía al inicio yo decía que suelo hacer un análisis vamos a hacerlo aquí nuestro amigo el euro el mini euro ¿Vale? lo que voy a ver todavía hago un análisis ¿Vale? muy rápido sinceramente muy rápido me fijo ¿Dónde están las tres medias? ¿Vale? las lineales digamos las que son de línea horizontales estas ¿Vale? y de las líneas que entre comillas me marcan la tendencia inmediata ¿Ok? por otro lado me fijo siempre en H1 para esta técnica que es lo que está haciendo el dólar index aquí abajo ¿Vale? aquí ¿Qué es lo que nos encontramos? nos encontramos con dos cosas interesantes por un lado que la media de 30 en el dólar index está cayendo a querer envolver este precio si lo envuelve sabemos que lo va a tirar para arriba ¿Hasta dónde? como mínimo hasta la media de 50 por ende esta media de 30 ¿Ok? si envuelve a este precio del euro del euro ¿Ok? lo va a tirar hacia la baja hacia abajo ¿Hacia dónde? como mínimo hasta la media primero de 50 ahí se produce un movimiento ¿Vale? yo de las cosas que he estado leyendo incluso después de haber empezado a explicar esto ¿Vale? aquí hay gente que le llama a esto un túnel ¿Vale? se quedan entre la media de 50 de 30 perdón y la de 50 el valor se queda como en un túnel o en un lateral ¿Vale? a quien le gusten las figuritas podríamos decir que se produciría casi una especie de banderín en el cual se queda esto metido dentro y hacia donde rompa lo va a hacer siempre con bastante fuerza ¿Vale? si nosotros nos fijamos ahora ¿Vale? en este primer análisis en M1 perdón en H1 ¿Vale? que bajo H30 y veo que es lo que está ocurriendo veo que en H30 la media de 30 verde en el dólar index está empezando a romperlo aunque aquí no hay claridad de si va a subir o si va a girarse abajo ¿Vale? esto es una visión muy rápida ¿Vale? aquí vemos lo mismo y ahora en M5 que es lo que nosotros nos interesa ¿Qué es lo que me está diciendo esto? en M5 me está diciendo primero en M1 ¿Ok? que la media de 30 y la media de 50 están tirando a la baja el precio que sería en este caso ¿Ok? aquí hay una cosa importante a tener en cuenta si hay si la media de 30 y la media de 50 están rojas y la media de 200 está en verde ¿Qué quiere decir esto? quiere decir que a ver voy a ver si esto me deja voy a ver si esto me deja apuntar aquí con el resaltador este color de la pluma voy a ponerlo a ver en un gris azul azul a ver si me deja pintar eh no ahora decía Patricio parece que se ha ido el sonido a ver Patricio se ha ido el sonido eh puedes revisar tu micrófono por favor 50 ¿Papricio? Pues yo en este caso Patricio perdona ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Sí te escucho? Sí parece que se fue el sonido cuando estaba señalando el dólar index vale vamos a ver mira ahora ¿me escuchan todos? Sí ahora sí vale no sé qué le pasa a esto que de repente se vuelve un poco loco el tema mira entonces eh si esta media de 200 que es una cosa interesante ¿vale? va hacia arriba va a romper a la media de 30 y a la de 50 el valor va a ir hacia baja ¿vale? aquí tenemos la primera indicación de entrada ¿dónde me dio la indicación de entrada? curiosamente aquí arriba ¿ok? aquí en esta parte alta del canal es por donde me dio la entrada la entrada de cortos digamos en el euro en el euro y obviamente estábamos a viernes ¿vale? tuve la entrada de cortos ¿vale? y ahora ¿qué es lo que ha hecho el mercado como suele hacer todos los viernes? pues se queda ahí pendiente a ver de qué es lo que va a pasar ¿ok? y no sabemos qué es lo que va a pasar la tendencia inmediata del digamos del euro ¿vale? inmediata me refiero de H1 hacia atrás es de largos obviamente su tendencia de fondo que la deberíamos mirar en M1 en D1 perdón es de cortos ¿vale? y aquí nos encontramos con una cuestión con un fenómeno que es interesante y lo lo comparto simplemente a modo de análisis porque ya esto sería cuestión de digamos de otro estudio con otros indicadores que yo utilizo para periodos más largos pero si lo queremos aprovechar lo vemos de una vez si os dais cuenta el euro se ha chocado en este último tiempo aquí este es su caballo de batalla ¿vale? que sería la media de 30 y curiosamente el dólar index ¿vale? si nosotros lo vemos en su en su largo camino ascendente ¿vale? todas las veces que el dólar index ha recortado ¿dónde ha recortado? en la media de 50 que corresponde a la media de 30 del D1 estamos hablando ya de una cuestión más largo plazo pero que nos puede dar una digamos interesante análisis si nosotros quisiéramos hacer una operativa no solo de scalping que es lo que yo estoy tratando de desarrollar ahora sino de aprovechar este este movimiento que tenemos aquí ¿vale? supuestamente alcista ¿vale? algunos dicen que el euro se puede ir a 1.12 ¿vale? lo ha intentado lo ha intentado muchas veces ¿vale? y cuando un valor intenta muchas veces algo y no lo logra lo normal es que se vaya hacia abajo de nuevo que sería lo normal por otro lado en el camino del euro ¿no? sería lo normal hay días de la semana como los viernes que son días bastante confusos para tomar posiciones de largo plazo quizás yo creo que ahí el mercado nos está dando pautas de hacia dónde van a ser los próximos barridos más que otra cosa ok no sé si hay alguna pregunta Luis en el intermedio ¿ahora? sí tenemos varias a ver si puedes responder con mayor brevedad así podemos abarcar más pregunta Antonio González ¿es indicador serviría para CFDs de acciones? acciones ¿qué nos referimos con acciones? CFDs en contratos por diferencia no lo he probado sinceramente no lo he probado muy bien pregunta Roberto Cornejo bueno ¿cómo filtra las entradas? porque cruza anteriormente la medida de 30 bueno esta pregunta igual está descontextualizada ¿cómo? perdón esta pregunta a lo mejor está contextualizada porque se referiría a un momento concreto en el que tienes algo en pantalla pero pregunta ¿cómo filtras las entradas? porque cruza anteriormente la medida de 30 sí mira la entrada yo como lo dije antes estamos hablando de un periodo de M1 y M5 ¿vale? voy a partir de esta base yo la entrada la filtro y vuelvo un poco a la idea de lo que tenemos aquí cuando la media de 30 envuelve al precio como en este caso ¿vale? envuelve a la vela y me lo confirma este indicador junto con eso veo lo que está haciendo el dólar index en este caso ¿vale? el dólar index aunque aquí ha ido un poco más en retardo la media de 30 ha ido a envolver el dólar index ¿vale? para lanzarlo hacia arriba de nuevo en este en este en este caso ¿ok? que después si lo vemos en la en la de M5 ¿vale? aquí se ha confirmado más todavía ¿vale? la entrada fue hecha aquí ¿vale? aquí el dólar index vemos que ha producido también una cosa interesante ¿vale? esta este se ha lateralizado el precio en M5 ¿vale? y la media de 30 perdón de 30 lo viene a recoger este indicador tiene el único defecto que tiene solo parece ser que funciona cuando está el mercado abierto incluso haciendo pruebas aquí antes me daba problema ¿vale? aunque ahora lo vamos a ver ¿alguna pregunta más Luis? sí pregunta Ricardo Santos Fernández ¿no sufres mucha exposición al mercado al entrar en una acumulación? ¿no sufre muchas? ¿mucha exposición al mercado al entrar en una acumulación? vamos a ver yo creo que estoy más que sufriendo estoy aprovechando ese momento ¿vale? que es lo que yo quiero transmitir obviamente tiene un en este caso vamos a verlo en el vamos a verlo en un valor que ha sido muy castigado como es este ¿vale? vamos a verlo en el dólar americano con el dólar canadiense ¿ok? el dólar canadiense estaba aquí arriba reinando perdón el dólar con el dólar canadiense ¿vale? y después de unos datos de canadiense que tampoco fueron nada espectaculares ¿ok? se produjo este gran movimiento de caída ¿vale? obviamente si yo lo analizo en un periodo más largo ¿vale? me encuentro en H1 ¿vale? me encuentro con esta grata sorpresa que aquí me ha creado curiosamente en H1 prácticamente un doble un doble suelo ¿vale? aquí en esta parte pero y esto me viene a confirmar además ¿vale? lo que yo decía que el precio viene de un movimiento de caída viene a envolver el precio aquí ¿vale? me lo ha confirmado incluso aquí dos dos velas dos perdón dos de las señales del indicador de 30 y 50 más aún incluso en M5 porque esto es lo que tiene bueno este indicador que se va adelantando un poco ¿vale? en M5 me está indicando ¿vale? que se está produciendo aquí un movimiento o un posible movimiento de rebote a la alza después de ese gran castigo que sufrió el valor ¿vale? si nosotros vemos incluso en este valor ¿qué es lo que ha ocurrido? el día viernes ¿vale? después de esa gran caída ¿ok? ¿qué es lo que ha ocurrido? la media de 30 la media de 50 y la media de 200 se habían puesto prácticamente las tres en la misma dirección de caída confirmando precisamente esa gran caída que estaba sufriendo el el dólar canadiense obviamente el dólar canadiense había roto todos los soportes importantes el último era el 1,2385 si no me equivoco ¿ok? lo rompió como si fuera un cuchillo con mantequilla y partió para abajo ¿ok? ante eso bueno ¿qué tengo que hacer? esperar el próximo movimiento si estoy haciendo scalping espero el movimiento espero la señal la señal a mí para m1 y m5 me da el que esta envuelva al precio y me lo empiece a marcar aquí ¿ok? el stop de pérdida lo marco ahí que quizás en este caso por ejemplo ¿vale? la operación por esta caída que tuvo aquí se hubiese cerrado y no hubiese salido bien o a lo mejor aquí hubiese tenido que volver a entrar pero no se está cumpliendo la condición que yo quiero ¿vale? en m5 por ejemplo en este caso yo lo que suelo hacer también os lo digo lo que suelo lo que suelo hacer es ante movimientos volátiles casi extremos como el que estaba pasando con el dólar canadiense ¿vale? me da aquí a mí la entrada ¿ok? no voy a ponerlo así como text simplemente aquí me está dando la entrada ¿ok? de mueve el precio y me marca los dos este indicador me marca que la media de 30 y la media de 50 están empezando a girarse anticipadamente esto me lo marca anticipadamente como veis aquí en gráfico no se ha producido pero sí la de 30 que es la que me lo ha marcado primero ¿ok? me voy a la de m5 ¿vale? y si vosotros veis aquí que es lo que ha ocurrido ¿vale? hay hay un movimiento y curiosamente ¿vale? que partió desde aquí abajo partió mucho antes ¿ok? partió prácticamente desde aquí ¿ok? no aquí aquí por ejemplo no hubiese sido un buen momento de entrada aquí en este caso concreto aquí no es no es una entrada clara aquí ¿por qué? porque están los tres valores lateralizados ¿ok? y entonces me está diciendo que es muy peligroso y si hubiese hecho yo una entrada de largos aquí por las indicaciones que tenía me hubiesen barrido unos cuantos pips ¿ok? entonces la señal clara para mí ¿ok? es cuando el precio envuelve y se crea si usted quiere gráficamente una especie de hueco aquí en esto ¿ok? esto es lo importante cuando me confirman este este indicador que tengo aquí a la izquierda las dos de 30 y de 50 ¿ok? me da un buen punto de entrada vamos a hacer una cosa si me permitís no sé si Luis hay alguna pregunta más mientras tanto sí de hecho hay bastantes vale ¿quieres que te haga alguna o continuamos? sí, sí, sí no, dímelo dímelo sin problema pregunta José Javier ¿cuál es el ratio de acierto de la estrategia? ah buena pregunta que no lo había dicho vamos a ver mira yo en este caso os puedo comentar que de 10 operaciones 9 salen bien ese es el ratio de acierto que hay ¿vale? de 10 9 salen bien os digo yo la semana pasada pregunta Luis Mario Serra mira yo yo la semana pasada hice 176 operaciones ¿vale? en la plataforma de esas 176 operaciones 174 salieron bien y 2 salieron mal en scalping me refiero en scalping puro duro como esto que estoy siguiendo sí Luis perdona siguiente pregunta siguiente pregunta pregunta Pablo Lima ¿has calculado la esperanza matemática? porque con la media de 50 como objetivo es muy variable el riesgo-beneficio sí por eso yo al inicio dije que ya dependía de cada quien es decir de aquí no hay una regla matemática estricta ¿vale? yo más bien voy a ver el planteamiento mío ¿vale? es yo quiero sacar en esta operación si me sale bien pues 20 30 o 40 pips ¿vale? dependiendo si entro con un lote con dos lotes o con un micro lote ¿no? y ahí eso es cuestión de que cada uno digamos calcule el capital que tiene y el riesgo que pueda asumir porque no es lo mismo trabajar con 100 euros que trabajar con con 10 mil ¿no? eso es claro yo os confieso una cosa siguiendo esta técnica en un periodo de tiempo no muy grande a 100 euros he logrado sacarle 700 euros ¿vale? aplicando esto a scalping puro duro enseñándole enseñándole a una persona poniendo mis stocks muy delimitados porque para mí la clave del éxito del negocio de trading es tener los stocks muy claros muy 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 delimitados obviamente en demo podemos hacer muchas locuras podemos hacer muchas cosas pero con dinero real obviamente el planteamiento tiene que ser bastante serio ¿no? aunque yo en demo ¿cómo se llama? procuro dentro de lo posible ir probando cosas nuevas ¿vale? y a dejarlo dejo correr ahí el valor un tiempo sin prestarle mucha tensión simplemente para ver qué es lo que ocurre con otras cosas que voy investigando porque para mí este negocio lo interesante que tiene y lo que más me gusta es que cada día es algo nuevo nunca es nunca es lo mismo ¿no? más siempre porque pues sabemos que creo yo que todo esto está más que estudiado yo creo que aquí nadie yo pretendo venir a descubrir la pólvora ni el hilo porque ya están descubiertas hace mucho tiempo simplemente es ofrecer una ayuda sobre todo a aquellas personas que tengan menos tiempo de dedicación a esto yo me pegaba mucho para caso yo me pegaba que todo es cosa de cantar o sea así como uno arriesga también pierde ¿vale? eso es clarísimo eso no me da vergüenza decirlo o sea he tenido pérdidas importantes también también me ha llevado alegrías importantes también lo tengo que decir ¿vale? Luis mira si me permite voy a hacer una visual aquí con esta cosa aplicando un robot que trae la plataforma simplemente para ver cómo corren los indicadores como os digo creo que el dólar index que está aquí abajo ok no le prestéis mucha atención pero en real si funciona perfectamente bien ¿vale? yo lo tengo aquí preparado lo voy a dejar a escorrer un poquillo y si queréis lo vamos a acelerar para no cansar mucho ¿vale? mira si aplicamos esta técnica aquí para mí sería un momento de entrada ¿vale? aunque me estoy contradiciendo aparentemente ¿vale? estoy viendo el euro dólar en M5 no nos fijemos en lo que ya sabemos porque ya sabemos para dónde va a ir el precio ¿no? obviamente no nos fijemos ¿cómo se llama? que M30 está dándome bajista como veis aquí el indicador de la izquierda sin embargo M1 me está dando una entrada una entrada esta entrada lo normal sería que fuese hasta la línea de 30 o muy cercana a ella ¿vale? y le saco unos poquitos clips y después seguramente por lo que está diciéndome el indicador en M1 se va a ir hacia abajo ¿vale? el dólar index en este caso como veis no está funcionando bien porque se ha quedado aquí abajo pegado no funciona Patricio parece que se ha vuelto ahí el sonido Patricio ¿me escuchas? ¿puedes por favor revisar tu micrófono? vamos a esperar un instante que suele recuperar el sonido el sistema tenemos una falsa entrada que se ha vuelto muy rojo Patricio se fue el sonido de nuevo un instante ¿me escuchan? ahora sí ahora sí no sé qué pasa que se va esto mira ¿vale? entonces estaba diciendo yo lo voy a dejar correr un poco más rápido a 32 para que para que no nos quedemos dormidos ¿vale? sabemos el precio y sé a dónde va que es la desventaja que tenemos aquí pero bueno nos sirve el indicador aquí ¿vale? nos sirve aquí hubo un rebote y si os dais cuenta en M5 se han puesto las tres verdes ¿ok? voy a pararlo ¿vale? en M5 se han puesto las tres verdes que fue justo en este punto ¿vale? la media de 30 voy a achicarla un poco ¿vale? la media de 30 viene de envolver el precio aquí ¿vale? aquí nos dio falsas entradas si hubiésemos puesto el stop aquí abajo la operación seguramente se nos hubiese cerrado o casi cerrado si lo hubiésemos puesto ahí ¿no? ¿vale? una operación que sale mal o posiblemente no en este caso lo hubiese aguantado todavía si hubiésemos puesto el stop ahí ¿vale? entonces estamos en M5 en este caso ¿ok? y voy a dejarla que camine otro poco más luego vamos a ver qué es lo que va a ser el precio ojo aquí hay una cosa importante miren aquí se va a cumplir lo que yo os quería indicar la línea verde que está aquí que es la de 30 ¿ok? que ha hecho ha venido de abajo hacia arriba ha envuelto el precio justo aquí y si no hemos estado atentos que iba muy rápido lo voy a poner un poquito más lento ¿vale? se me han puesto aquí los dos indicadores en rojo justo en este punto me está dando una entrada de cortes ha chocado o está chocando con su media de 50 puntos ¿vale? con la amarilla que está aquí ¿ok? y lo vamos a dejar caminar un poco más lentamente para ver el desarrollo ¿ok? ¿ok? se ha chocado ¿qué es lo que suele hacer el precio en este caso? el precio ¿vale? la media de 30 está empujando a la baja y si nos damos cuenta aquí a la izquierda la media de 50 y la de 200 están empujando hacia la alza estas dos ¿vale? pero la que manda de forma inmediata ¿ok? estamos en scalping de 5 minutos es la de 30 ¿vale? solamente la rotura de esta media de 30 nos estaría indicando que deberíamos cambiar ¿vale? el stop si me meto de cortos debería meterlo aquí arriba ¿ok? y el take profit muy cercano como he dicho a la media de 30 o perdón la media de 50 ¿vale? solo la rotura de esto nos permitiría seguir alargando nuestro stop otra cosa importante si queréis para tener mayor certeza o seguridad en la operativa que también es algo que yo suelo hacer es poner un en este caso un sell stop aquí abajo debajo de la media de 200 ¿vale? aquí en esta línea perdón ¿vale? en esta línea de aquí yo pongo un sell stop aquí lo vamos a marcar con un color celestito para no le ande mucho ¿vale? le dejo puesto un sell stop aquí y el stop loss si yo hiciera una entrada de este tipo ¿dónde se lo pongo? justo encima de la media de 50 ¿vale? esta sería otra posibilidad trabajando con un sell stop en esto y en cualquier valor ¿vale? estoy simplemente ahora haciéndolo en el euro vamos a voy a acelerarlo un poco para que camine y vamos a ver qué es lo que ha hecho el precio ¿ok? si os dais cuenta estas estas líneas perdón los indicadores de aquí de la izquierda ¿ok? se han puesto rojos en este caso es fácil porque bueno el precio ya lo sabemos para dónde va a ir pero lo importante es esto ojo la media de 30 viene a envolver el precio si os dais cuenta lo ha envuelto y lo tira para arriba ¿ok? y aquí en esto se me está confirmando además ¿vale? no sé si de esta forma gráfica queda un poco más clara la idea cuál es no sé si hay alguna pregunta Luis pero aquí creo que con esta forma gráfica queda un poco más claro pregunta Osming Galan ¿cuándo pasas a break even? ¿cuándo pasas a? break even break even no entiendo la pregunta perdón a punto de equilibrio ¿cuándo pones el stop loss en cero? ah vale perdona en en scalping ¿vale? por lo menos lo que yo suelo utilizar simplemente pongo el stop loss ¿vale? y después lo voy subiendo según vaya si lo que suelo hacer generalmente ¿vale? para no para no engañar a nadie es que acercándose a la media de 50 ¿vale? aguanto un poco el precio si me da una señal el indicador de aquí de la izquierda ¿vale? cambia de color me salgo inmediatamente del mercado si este indicador me salgo y me quedo con los pips que he ganado generalmente me fijo un un tope de ganancia como os decía entre 15 20 pips en este caso por ejemplo ¿vale? el precio como decía envolvió envolvió al valor le hubiese tirado el stop aquí debajo el stop loss ¿vale? o incluso si quiero aguantarlo un poco más se lo tiro aquí debajo ¿vale? y obviamente se produjo un rebote en el euro que está sufriendo una gran volatilidad ¿vale? seguramente alguien en Grecia estornudó ¡pum! y el euro se fue para arriba entonces obviamente si ya ha roto esto ya me cambiaría yo al siguiente periodo a M15 veo donde ha chocado que seguramente en este caso hubiese chocado en la media de 30 correspondiente al M15 ¿vale? y me salgo de la operativa ya gané lo que quería que a lo mejor pues me salía antes no importa yo lo que quiero es lo que ya tengo eso es lo importante ¿vale? ya tengo mi stop de pérdida delimitado pero mi ganancia también la tengo delimitada oye que resulta que del euro rebotó de uno también aquí tenemos que tener en cuenta la cuestión es decir por análisis fundamental ¿vale? el euro en este momento ¿vale? de corto plazo inmediato ¿vale? ha rebotado de un mínimo importante ¿vale? el mínimo de marzo en 0.40 y algo este de aquí abajo ¿no? en 1.042.50 ¿vale? ha rebotado se ha lateralizado un poco ha vuelto a caer no lo ha roto este perdón no ha roto este mínimo por ende era de esperar que aquí se produje otro movimiento ahora está detenido de nuevo aquí en un punto muy importante del euro ¿vale? que coincide por otro lado con la caída del dólar el lunes veremos qué hacen ¿vale? ¿por qué por qué digo el lunes es importante? porque si nosotros analizamos el valor digamos clave lo achico así para que lo veamos el dólar index ¿vale? desde prácticamente julio del 2014 que empezó el camino ascendente ¿vale? no ha roto nunca la media de 50 periodos siempre se ha chocado ahí ahora hay rumores hay especulaciones de que la FED posiblemente no vaya a subir los tiempos de interés tan pronto como se decía porque los datos económicos son malos ¿qué puede ocurrir? que el dólar index rompa ¿vale? esta media de 50 periodos ¿vale? ¿vale? y puede puede haber un movimiento bastante bastante interesante en el mercado ¿vale? eso está por ver qué es lo que qué es lo que hacen a partir de la apertura o que salga una noticia la próxima semana que hay una semana interesante que viene a partir de miércoles jueves prácticamente de datos de Estados Unidos que pueden salir sumamente buenos y vuelvan a cambiar todas las cosas del mundo ¿vale? ahí estamos sujetos un poco a lo que quiera ser el mercado en general ¿vale? yo decía que me fijaba en la correlación anteriormente ¿vale? en la correlación de lo que en este caso está siendo el dólar y el euro pero no solo yo por ejemplo en el caso del crudo creo que lo tengo por aquí abajo ¿en qué me fijo para operar en el crudo? me fijo en dos valores esencialmente uno es el dólar canadiense y hoy por hoy lo que está siendo el rublo el rublo el viernes ha caído respecto al dólar un 5-25% ¿vale? si si las cosas son como deberían ser el dólar perdón el petróleo el crudo y el bren deberían caer por lo menos un 4% en la próxima semana entre el lunes y martes ¿ok? esto a mí me da unas pautas digamos de comportamiento adelantado ¿ok? en este caso tengo el rublo si lo veis en H1 ¿ok? todos perdón el rublo con el dólar con el dólar americano el dólar aquí parece que todo lo que estaba perdiendo por otro lado lo empezaron a meter aquí ¿ok? después de la conferencia de ordenza que tuvo Putin el viernes y obviamente lo hicieron lo hicieron pues perder mucho también porque yo este valor lo vengo siguiendo el rublo hizo una cosa sumamente interesante esta semana pasada ¿vale? que fue todos los gaps que había dejado aquí abiertos los errores ¿vale? que es otra cosa interesante de tener en cuenta a la hora de operar en M1 y en M5 siempre que hay un gap ese gap se va a cerrar si os fijáis en el precio del oro el oro había dejado un gap en 1186 77 lo cerró y a partir de ahí empezó o ha querido empezar otra senda a ser limpio ¿vale? que son otros dos valores en los cuales yo pongo muchísima atención quizás más que ninguno en el en el en el en el en el ¿vale? aunque aquí no lo tengo puesto pero lo sigo con con bastante atención lo tengo puesto aquí si no me equivoco no lo he quitado también ¿vale? el goal para mí es otro de los valores importantes a la hora de trabajar y que avisa a mi modo de ver de forma anticipada de lo que va a ser el mercado ¿vale? eso es por lo menos una lectura muy mía muy personal pero que me está dando unos buenos resultados en general ok Luis ¿hay alguna pregunta más? si pregunta José Javier y Raúl González si puedes explicar donde colocas los stops ok vamos a ver en este caso si me permitís voy a volver al euro al euro dólar ¿vale? si a mí el valor me está dando aquí una indicación que correspondería a esta ¿vale? de caída de que el precio ha envuelto el valor lo pongo generalmente por encima de las velas últimas más altas en M1 ¿ok? entro aquí y el stop se lo pongo ahí arriba ¿ok? me voy a M5 y si nosotros nos fijamos bueno aquí coincide perfectamente con una formación inmediata bajista ¿vale? que me lo ha mostrado el M1 y me lo ha confirmado estas dos ahora bien si el lunes cuando el mercado arranque estas indicadores de aquí se me empiezan a poner en rojo ¿ok? pues va a ser una confirmación mayor de todos modos he dicho que yo me me conformo ¿vale? inicialmente con el tag que lo pondría ¿vale? aquí en la media de 50 o muy cerca de la media de 50 ¿vale? aunque aquí también nos digo una cosa yo creo que salvo que ocurra alguna cosa este fin de semana que creo que había una reunión importante en Washington ¿vale? seguramente el viernes perdón el lunes ¿vale? el euro el dólar index abra con un gap hacia la alza ¿vale? en la previsión que yo tengo y el euro abra con un gap hacia la baja ¿vale? y a partir de ahí vamos a ver cómo acomodan el mercado ¿vale? tenemos la próxima semana noticias importantes de Grecia que le están dando un bombo impresionante a Grecia ¿vale? pero no solo ¿ok? no solo hay conferencias de los señores de la FECTA dos días el viernes desde las 7 de la tarde hasta las 9 y pico hubo conferencia tras conferencia ¿vale? y yo por lo menos esas noticias procuro seguirlas y en base a eso tengo procuro tener una visión global de lo que de lo que está haciendo el mercado en ese momento ¿ok? pero permíteme que voy a poner una cosa aquí Luis ¿hay alguna pregunta más? pregunta Gabriel Sándor si puedes explicar de nuevo cómo utilizas la media de 200 ¿cómo perdona? cómo utilizas de nuevo la media de 200 ok mira te deman un segundo que voy a ponerlo aquí como ve yo tengo prácticamente los indicadores que tengo aquí metidos son este el dólar index a este que le llamaba mis tres medias móviles ¿vale? le vamos a dejar esto y después este que es multimedia principal que es un que digo que yo le he hecho un poquito de retoques va acomodándolo a lo que yo ¿vale? vamos a mirarlo si queréis aquí en el oro lo voy a poner en formato de oro ¿vale? aunque ya cada uno opera como vale creo que nos encontramos aquí en el oro y vamos a analizarlo como yo decía yo el el lunes por la mañana me levanto temprano veo mi H1 y digo a ver qué es lo que me está diciendo ¿vale? y hago mi análisis y bueno técnicamente técnicamente estamos ahora en tierra de nadie ¿vale? en H1 es decir en tierra de nadie es un decir el oro ¿vale? aquí la media de 30 ha envuelto al precio ¿vale? y la media de 200 está por debajo por ende debería ser alcista ¿ok? eso es al menos lo que nos queda en la S&P me voy a M1 ¿vale? yo lo que creo que va a ser más bien bajista y por qué os digo que va a ser más bien bajista porque esta media de 30 que es la del periodo inmediato ¿vale? va a empezar a subir con bastante con bastante rapidez ¿vale? y va a envolver el precio y lo va a tirar por abajo seguramente ¿vale? también tenemos aquí la confirmación que el dólar index ok en este caso sí que hay una correlación prácticamente total total todo lo que el dólar sube el oro lo baja son refugios los dos de momento ¿vale? y me voy a ver a M1 ¿ok? si os dais cuenta el el aquí se ve claramente lo que el dólar ha subido ¿vale? como que está empezando a subir el oro lo está empezando a bajar y ha descontado anticipadamente que el dólar posiblemente rebote un poco más a partir de aquí ¿vale? si nos damos cuenta ¿vale? la media de 200 a ver si lo voy a agrandar un poco para que lo veamos ¿vale? y a responder la pregunta la media de 30 es la media inmediata hay quien usa la de 14 o la de 20 hay quien usa la de 30 es un poco más intermedio para esto ¿vale? está sirviendo como punto de empuje hacia abajo como resistencia importante a romper ¿vale? y además estamos si nosotros nos ponemos aquí en una línea ¿ok? estamos aquí en los 1204 ¿ok? el caballo de batalla del oro está en los 1213 primero y en los 1225 después de ahí para arriba tendría que ir bastante al sistema ¿vale? mientras no ocurra eso puede que vaya a buscar un suelo quizás un poco más bajo todavía alrededor de 2180 1170 y algo aún ¿vale? aunque está siendo una figura bastante interesante seguro bueno dicho esto esta media de 30 ¿vale? está empujando ¿vale? está mandando el precio hacia abajo y la resistencia perdón el soporte que tenía aquí abajo que es la media de 200 ¿vale? voy a mandar para que lo veamos mejor ¿vale? esta media de 200 como vemos ya el precio la ha cortado ¿vale? estaba hablando de M5 y en M1 bueno la dejó por debajo si vemos aquí la media de 30 ha roto a la media de 50 las dos ¿vale? aquí me lo está diciendo las dos medias están yendo hacia abajo a romper a la media de 200 que la tenemos aquí y ya la están rompiendo ¿vale? en M5 me está diciendo simplemente que la media de 30 está rota este programa está girándose hacia la baja ¿vale? aquí me lo está confirmando además y estas dos medias están de momento yendo hacia arriba ¿vale? todavía ¿ok? cuando el lunes veamos cuando arranque el mercado ¿vale? si estos dos valores se ponen en rojo quiere decir que esta ¿vale? y esta van a tirarse abajo otra vez y van a hacer que el valor caiga ¿vale? eso una vez que aparezca que digamos arranque el mercado también es importante una cuestión del tema de los horarios yo generalmente espero una vez que abre el mercado una media hora después de que abierta el mercado para ver que digamos que el mercado coja ya una cierta forma ¿ok? para hacer esta técnica de scalping hay quien le gusta arriesgar más y abre el mercado y se tira se tira de cabeza ¿no? hay valores como los índices que suelen ser bastante interesantes entre ellos el IBEX ¿vale? el IBEX se abre con un gas para arriba y lo normal es que después caiga lo normal lo normal digamos sería que el viernes el lunes después de la gran caída que tuvieron todas las bolsas el viernes ¿vale? abriesen con un mini gas hacia abajo y después rebotaran eso sería lo deseable ahora si abren con un pedazo de gas para arriba no tengáis duda que la próxima semana van a caer en picado otra vez ¿vale? por lo menos es lo que yo he aprendido de interpretar el mercado no solo eso sino incluso las divisas si una divisa me deja un gap muy grande hacia un lado o hacia otro va a ir a buscar el contrario ¿vale? eso es por ejemplo haciendo un análisis si me permitís en el caso del crudo ¿vale? si nosotros vemos el crudo basándonos únicamente en estos indicadores vemos que el crudo está en un punto sumamente interesante ¿vale? que después de esa gran subida que tuvo la semana pasada que yo creo que se debió en gran medida a que el viernes había vencimientos de los futuros del crudo es decir donde los tiburones realmente han hecho el negocio del siglo compraron el petróleo a tres duros lo vendieron a un precio más alto deshacen posiciones por ende el crudo la próxima semana y eso anticipadamente me lo está diciendo el rublo el crudo debería tener un movimiento correctivo yo me atrevo a decir que por encima del 4% la próxima semana ¿ok? bueno Luis dime si hay alguna pregunta más si hay varias si quieres las voy leyendo y vas respondiendo con la mayor brevedad posible ok bueno vamos a hacer una especie de ronda rápida dice Pablo Lima ¿puedes explicar también algún ejemplo en corto? casi todos los ejemplos han visto en largo ah ok vale mira en corto lo vamos a ver aquí bueno con el euro mismo mira vamos a hacer un ejemplo vamos a ver aquí digamos estático ¿vale? en el euro o si queréis vamos a a a un segundito vamos a poner esto aquí vamos a ver esto lo voy a detener ¿vale? ya lo hemos visto y vamos ahora a poner otro valor por ejemplo vamos a poner un valor que se vamos vamos a verlo con el dólar australiano ok en 5 minutos ¿vale? cada tick y vamos a a poner lo voy a inicializar lo voy a a pausar un momento le voy a poner los indicadores dentro primero el index dólar que digo me está dando unos ciertos fallos en el en esta en esta historia en el multimedia principal ¿vale? y se acabó yo no utilizo más esta historia para esto y ahora me voy a hacer lo que empiece a cambiar vamos a ver ¿qué es lo que pasa a esto? ahora está vale ahora esperando un segundo lista de indicadores lista de donde hay algún error pero es que este no vamos a restablecerlo porque no los está dibujando vamos a ver si lo echamos a andar así vale voy a ponerle este vamos a ver ahora vamos a ver voy a acelerarlo un momento no sé por qué razón me lo estoy dando aquí ahora está funcionando el dólar index ahora parece que es mal están pasando a dibujar quizás porque están un poquito rascadas las cosas aquí vamos a ver esto sí lo he probado bien ocho veces la primera me ha dibujado la de doscientos me he dibujado las lineales de las medias la verdad es que ha sido bastantes cálculos al inicio quizás sea por eso como veis el dólar index aquí no está funcionando no está funcionando para nada y vamos a hacer un ejemplo práctico y esperarme que a ver si se acaben sin ya las tres quimioteras medias el conflicto el desierto el gobierno no había sido la Europa el impuesto eso es que lo podemos el chile el método con su línea de exponencial la relación parece vale mira aquí tenemos por ciento el el dólar index perdón el signo el dólar index aquí abajo y aquí tenemos el dólar australiano en periodo de M5 si nosotros nos fijamos vamos a fijarnos aquí en esto los tres indicadores se me han puesto en rojo voy a acelerarlo un poco y a ver si pillamos un punto de entrada vamos a ver si pillamos un punto de entrada interesante vamos a esperar un momentico a ver si pillamos vale, mira, bueno aquí de todos modos vamos a ver una cosa antes si nos damos cuenta la media de 200 la media de 50 y la media de 30 las tres vienen caminando en la misma dirección están dando continuidad vale, en M5 y aquí lo vemos también de enojado vale, a este movimiento bajista inmediato ojo que M15 y M30 y H1 nos están diciendo que va hacia arriba ok, estamos hablando de M5 de lo que a nosotros nos interesa que es un scalping para aprovechar el momento dentro de este movimiento de rebote que estaba teniendo el valor a un movimiento digamos de consolidación así llamado se va a consolidar para después rebotar ¿ok? ¿dónde empezó este movimiento? pues mira, este movimiento empezó ¿vale? si nosotros vemos viene de un gran movimiento de subida a un gran movimiento de bajada el precio ha envuelto aquí al valor ¿ok? y aquí nos habrá dado la indicación aunque ya la hemos pasado ¿vale? y aquí sí ¿vale? en M5 nos está nos está dando la indicación de bajada primero se habrá puesto M5 en rojo después M30 y ya la de 200 es decir la línea la media de 30 atraviesa a la de 200 la de 50 atraviesa a la de 200 y la de 200 ¿vale? continúa la tendencia de estas tres es decir hay una tendencia inmediata a la baja ahora vamos a seguir en la evolución ¿ok? porque creo que nos quisemos en una cosa importante que debería ocurrir en un momento determinado que es el siguiente la media de 200 se va a comenzar a lateralizar primero que es la media lenta ¿no? vale en este caso ¿ok? aquí ¿qué es lo que ha ocurrido? si os dais cuenta la media de 200 ¿vale? lo he detenido el indicador me dice que sigue hacia abajo pero la media de 30 y la media de 50 justo aquí ¿vale? se ha girado la media de 30 que fue la primera indicación y no solo eso sino que el precio ha roto lo vamos a agrandar un poco para que lo veamos ¿vale? el precio ha roto a la media de 50 y aquí me lo está incluso confirmando ¿ok? y la media de 200 viene hacia abajo ¿vale? que me lo está diciendo este viene en canal bajista o lateralizada lateral bajista de modo que les está dando fuerza a estas dos para que la rompan hacia arriba ¿vale? dentro de este movimiento bajista que hemos visto cumplirse ¿vale? y aquí se cumple perfectamente ahora vamos a seguir en caminar de esto a ver si nos da bueno ahí estuvo esto pero no fue una entrada mira aquí esto es una cosa importante ¿ok? cuando está lateralizado como esto ¿ok? pues francamente es complicado saber que camino va a robar porque aquí no hay camino ninguno aunque aquí nos dice que es un lateral bajista ¿vale? este indicador ¿ok? el dólar index por lo que pasa aquí no me está sirviendo para nada porque no me está dando la indicación correcta pero lo suyo sería que si el dólar index sigue subiendo ¿vale? que en este caso creo que fue lo que ocurrió ¿ok? obviamente este valor tendría que irse hacia abajo ¿vale? movimiento que inició hacia atrás pero aquí se interrumpe ¿vale? y aquí ¿vale? se interrumpió y aquí otra vez nos está dando una posible indicación yo cuando el mercado está como esto no entro es decir para un scalping porque no me está dando ninguna indicación ¿sabe? no sé el riesgo pues sí hay que correr riesgos pero los necesarios injustos ¿vale? en este caso si os dais cuenta ¿vale? ¿qué es lo que ha ocurrido? nos estaba estábamos en un camino lateral ¿vale? aquí el precio envolvió un poco a la media a esta vela ¿vale? dándonos una posible entrada ¿vale? que correspondería con estas tres yo aún no me fío aquí además se produjo un gap y si os dais cuenta este gap fue un barrido que metieron subió cerró el gap y aquí sí sería un punto de entrada bueno una vez que ha cerrado este gap ¿vale? y si de hecho sigo el desarrollo del precio vamos a ver que va a ir hacia abajo ¿ok? mirad ¿ok? porque ese gap es para barrer gente pensando que va a ir para arriba y no va a ser eso aquí aquí que es lo que va a ocurrir otra vez mira el precio ¿vale? viene de un gran movimiento de caída lo está envolviendo ¿vale? todavía no tengo indicación aquí en M5 ¿ok? para entrar ojo ¿vale? ahora me la está dando mira ¿vale? aquí me está dando la indicación no aquí sino después de este movimiento me dice ojo entra aquí ¿vale? voy a entrar yo entraría y aquí otra vez ¿dónde pongo el stop? el stop lo pongo debajo de esta ¿vale? de la última caída que tuvo que prácticamente aquí nos está diciendo que hubo una especie de doble suelo en M5 que puede ser interesante ¿vale? y vamos a ver cómo evoluciona el precio ¿vale? se cerró ¿vale? con una mala entrada ¿ok? y no pasa nada seguimos para adelante aquí otra vez lo mismo no tengo entrada clara porque no me está confirmando el otro indicador ¿ok? ¿vale? está ahí jugando pues como ya me han metido una dos no me las meten prefiero perder una oportunidad que ahora sí por ejemplo ¿ve? aquí ya se encendieron estas dos estas dos de aquí de la izquierda y me está dando una entrada aquí justo ahí ahí sí hubiese sido el punto de entrada ¿dónde le meto el stop? ¿vale? el stop lo meto aquí muy ajustadito siempre es lo que hemos dicho al inicio es la definición de lo que entendemos por scalping ¿ok? ahí ahí sí ya el precio se va acomodando a la tendencia ¿ok? ya como veis ha roto la media de 50 bueno aquí ahí está pasando de todo en ese momento ¿vale? pero está el precio queriendo irse a la media ¿vale? ahora aquí el B se ha ido hacia arriba ha entrado en su tendencia y podemos cuidar por nuestra subida y no podemos ya salir no tenemos que haber salido ¿ok? y aquí ¿vale? es donde nos dio otra vez la entrada de cortos ¿ok? aquí justo con esos tres indicadores aquí sí se confirma el stop lo tengo que meter aquí encima ¿ok? Luis ¿alguna preguntilla más? sí pregunta Harold Torres ¿cómo confirmas tu indicador adelantado y a cuál índice aplica? ¿patencio? perdona Luis sí pregunta Harold Torres ¿cómo confirmas tu indicador adelantado adelantado y a cuál índice aplica? ¿cómo lo confirmo? ¿en qué sentido? que no entiendo la pregunta muy bien Aaron ¿puedes bueno explicar mejor la pregunta? pregunta Maxilema hola ¿cómo aplicas la estrategia ante las noticias ante las noticias macroeconómicas? pues mira exactamente igual la verdad es decir yo lo que suelo hacer ante noticias importantes ¿vale? me pongo un buy stop por encima de la media de 200 o un sell stop o un sell stop por debajo de la media de 200 ¿vale? eso es lo que suelo hacer siempre con un stop delimitado tanto de ganancia como de pérdida porque ante noticias importantes estamos hablando que se produce movimientos violentos de 100 o 80 o 100 puntos ¿no? yo aunque me gane 40 puntos estoy feliz no me quiero ganar los 100 hay que dejarle un poco de pasta para lo que más bueno nos confirma Harold Torres que ¿con qué otro elemento aparte del oro y el dólar index lo confirmas? yo solamente la verdad con esos dos de momento muy bien pregunta de nuevo Harold Torres ¿a qué te refieres cuando la media envuelve el precio? cuando la media envuelve el precio mira como en este caso que tenemos aquí en pantalla ¿vale? o sea la media de 30 ¿vale? viene de abajo hacia arriba y aquí está envolviéndolo ¿ok? eso es lo que yo entiendo con que esta media envuelve el precio aquí ¿vale? oye Luis me vais a tener que perdonar pero yo me voy a tener que retirar de acuerdo que tengo una cosa que tengo que hacer casi que ya muy bien hay más preguntas os animo a todos a que las planteáis en el foro y seguro que nos vemos bueno simplemente os animo a todos a que las preguntas que os queden las hagáis en el foro y si Patricio puede os iré respondiendo durante la semana si yo mañana os cuento los indicadores ahí en el foro muy bien pues vamos a hacer la salida entonces de emergencia digamos quiero dar las gracias a todos por la asistencia a este webinar ya vamos camino de las dos horas y media muchísimas gracias Patricio por dedicar tu tiempo a compartir con nosotros quiero recordar a todos que el webinar ha sido grabado y lo podéis encontrar en la sección de cursos y videos que tenemos en el foro también recordaros la participación activa porque al final un foro es tan importante como la participación de la gente que lo compone recordaros la participación en el foro también de Patronos Armónicos el cual podréis acceder en el foro directamente en la sección de Patronos Armónicos que el compañero Indurator está desarrollando dentro de poco tendremos un webinar sobre Order Flow insisto así que podéis ir apuntándose en cuanto esto sea anunciado sin nada más os deseo un fantástico fin de semana a todos espero que pues ahora aquí en Europa os toca ir a cenar en América os toca ir a comer así que buen provecho a todos y desearos lo mejor gracias por todo Luis muy bien muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Patricio un abrazo a todos y que tengáis un excelente fin de semana adiós buenas noches